Hola, soy Roberto Araya, vamos a ver el área de un triángulo cualquiera. Y aquí voy a dibujar uno. Imaginemos este. Es un triángulo, tiene tres lados y tres ángulos. Ahora, el área, ¿qué es área? Área significa que me doy un cuadrado unitario, que todo el mundo conviene, que es el que quiero, y quiero saber cuántas veces cabe él en todo esto que está acá. ¿Cómo lo hago con esta figura? Bueno, la estrategia es llevarlo a rectángulo. ¿Cómo lo hago? Imaginemos que esto sea, aquí tiro la línea derecha hacia abajo, que caiga perpendicular. Se forma un ángulo de 90 grados. Esto se llama normalmente la altura, una altura. Y cae aquí con este ángulo de 90 grados. ¿Qué pasa ahora? Tengo este triángulo y este otro triángulo, y cada triángulo es rectángulo. Tengo dos triángulos rectángulos. Imaginemos que, entonces, este que está aquí, yo me lo puedo imaginar como este rectángulo. Y este que está acá, lo puedo imaginar como este otro rectángulo. Ahora, es fácil saber cuántas veces esto cabe en este rectángulo. Supongamos que este sea A1, esto sea A2. A1 es hasta aquí, A2 es hasta acá. Y todo esto es A. O sea, todo eso es A. Entonces, A1 más A2 es A. Entonces, ¿cuántas veces cabe mi cuadrado unitario en este primer triángulo? Lo pensamos en completo, en este rectángulo. Y cabe A1 por H. Pero como es un triángulo, es la mitad de esa zona. O sea, es la mitad. Más, ¿cuántas veces este cabe en este otro triángulo? Lo pensamos como rectángulo. Tiene un ancho A2, cabe A2 veces allá, por H. O sea, es A2 por H. Pero como es triángulo, y no todo el rectángulo, es la mitad. Es decir, es A1H más A2H. Ahora, A1 más A2, esto lo podemos escribir de la siguiente manera. Puedo juntar todo incluso. Otra manera de escribirlo es, junto A1 más A2, en este otro gran rectángulo. Y es A1 más A2, que es todo esto, por H. Me da todo este rectángulo de afuera, por H. Pero, por supuesto que tengo que sacar las mitades. En cada lugar la mitad. Entonces, la mitad. Y, finalmente, A1 más A2, que es lo que es A. Es A por H partido por 2. Es decir, el área, que es el número de veces que cabe este cuadrado unitario en todo este triángulo, lo podemos ver como lo que cabe en este rectángulo completo. Y después dividimos por 2, porque en cada lugar es la mitad. Y ahora, este rectángulo largo tiene largo A, de aquí hasta acá hay A, y altura H, que es la misma altura H que está aquí. Base por la altura Y dividido por 2. Ocho. 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 ¿Alguna hora? Ocho.